Trotis, Trotis, Trotis. ¡Mini Trotis Sofía en París! ¡La Torre Eiffel! ¡Oh, la, la! ¡Ábrela y descubre sus sorpresas! ¿Vamos a la cafetería? ¡O a ver a la Mona Lisa! ¡Mejor al parque de atracciones! ¡Pon a Sofía en el mirador y decora tu habitación! ¡Mini Trotis Sofía en París!